Yeah man, hoy es viernes al mediodía y mi celular no para de sonar Y es que todo el mundo está metido en su Facebook, en Instagram y en Whatsapp Distraídos en el brete, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en la casa, en el parque, en la presa, en todo lado Y es que todos se están preguntando a dónde va a ser la fiesta hoy en la noche Pues Rolls irán, Costa Rebel, les dicen Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Desde Costa Rica, línica compuesta Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Si Rolls lo llama, el pueblo contesta Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Suena en el Sound System, Shabbat Yellow Man Todos están bailando con el Wattabam Banner Ponle más delay y pásame ese microfón Yo tengo la receta pa' prender el fiestón Si a ti te está gustando, alza la mano y disfruta Este es el sonido que marca la nueva ruta Vamos a movernos sin que nadie me discuta Yo soy Rolls irla, el general que te ejecuta Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Desde Costa Rica, línica compuesta Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Si A-Roll lo llama, el pueblo contesta Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Muévete muy suave como tú, no hay nadie igual Cada movimiento es único y original Y con este ritmo me hice internacional Hasta estoy filmando un nuevo documental Si a ti te está gustando, alza la mano y disfruta Este es el sonido que marca la nueva ruta Vamos a movernos sin que nadie me discuta Yo soy Rolls irla, el general que te ejecuta Y a mani, es que todos están preguntando ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están bailando? ¿Qué es lo que está sonando? Y es que esto es Costa Rebel and Roar Silla in a Raga Muffin Style Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Desde Costa Rica, línica compuesta Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Si A-Roll lo llama, el pueblo contesta Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Suenan el sound system, Chaballe, Loman Todos están bailando con el Guatapamban Ponle más delay y pásame ese micrófono Yo tengo la receta pa' prender el cienston Si a ti te está gustando, alza la mano y disfruta Este es el sonido que marca la nueva ruta Vamos a movernos y que nadie me discuta Yo soy A-Rolls irla, el general que te ejecuta Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Desde Costa Rica, línica compuesta Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Si A-Rolls lo llama, el pueblo contesta Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Esta noche hay fiesta, hasta que amanezca Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music Desde Costa Rica, línica compuesta Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Raga Raga Muffin, Pura Vida Music Raga Raga Muffin, Costa Rebel Music 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 Slea de jagan again Put up your hand, put up your hand Put up your hand for the almighty one Put up your hand, put up your hand Put up your hand from your body, see your turn again Judge a soul, just a way not take no chat Talk the truth and you know if you defend that All kind of world say we have to end that A pen and more power than a knife and a bat We na in a no rat race cause we na rat Time get injured and this tree's red hat When we a go learn fish here the same spot Praise the mosai and low the ratatatan Put up your hand, put up your hand Put up your hand for the almighty one Put up your hand, put up your hand Put up your hand and slay the jagan again Put up your hand, put up your hand Put up your hand for the almighty one Put up your hand, put up your hand Put up your hand from your bun, see your turn again All clean and make a joyful noise Babylon a fall and me na fit tell you twice How them a gone like them a cool like ice Belly full of food and a mouth full of lies People a day you a burger and fries While some get away with murder and smile 911 I a nine never dial Zion me a gonna tour its paradise Easy cause a rebel cause they reading real nice Every time you build something that a top choice This a what me want everybody realize We give thanks and praise unto Yeshua Christ Put up your hand, put up your hand Put up your hand to the almighty one Put up your hand, put up your hand And slay the juggle again Put up your hand, put up your hand Put up your hand, be the almighty one Put up your hand, put up your hand Come your buns the jeden again ¡Gracias! Mad, mad, bad, bad, bad style, vae we a mad, mad 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 Dem belo de ro'dem whew we don trad Vi naga boosanbrap, but we bat Bad, 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 bad Style, vae we a mad, mad, mad 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 Dem can't tro de ro'dem whew we don trad Car we a walk wid god DJ business dot ja fi mi job Me có de microphone da to me DJ rat Xamarin que toYang de mienna mi catalogue Me wears lock to stand-out ca ya nosed a wi bad Bad, 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 bad Style where we a mad, 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 mad Dem can't track the road, dem where we done trad We na got booze and brak, but we bad Bad, 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 bad Style where we a mad, 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 mad Dem can't track the road, dem where we done trad Can we a walk with God Digga, lemse, dem love me swag And dem love half the style where we have From Jamdung right back to Trinidad Dung a Iraq in a de place Baghdad Dem don know me a de DJ dad Pick of the microphone that a me DJ rad Dem have some boy, dem a move like a crab Dem never know ever since me a tad Say we bad Bad, 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 bad Style where we a mad, 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 mad Dem can't track the road, dem where we done trad Me na got booze and brak, but we bad Bad, 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 bad Style where we a mad, 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 mad Dem can't track the road, dem where we done trad Can we a walk with God DJ business data for me chap Ex-amount a tune that me in a me catalogue Pick of the microphone that a me DJ rad Me new up to standard Bad, 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 mad, bad, 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 bad Esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Ina, esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Me revisa el Facebook, me revisa el correo En Instagram revisa todas las fotos que veo Se enoja si yo canto, se enoja si yo bailo Se enoja cuando salgo con los compás en el barrio Y suena, suena que suena ese celular Y no puedo contestarlo Y suena, suena que suena ese celular Y tengo que apagarlo Esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Ina, esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Pregunta donde ando Y que estoy haciendo Que le mando una foto para ver si es cierto Si ya soy acosado O estoy bebiendo Si ya termino toda la vaina del concierto Ey, ey, suena, suena que suena ese celular Y no puedo contestarlo Y suena, suena que suena ese celular Y tengo que apagar Y es que ella sabe Que no me puede controlar Quiero que sepa Que esto se tiene que terminar Y es que ella sabe Que no me puede controlar Quiero que sepa Que esto se tiene que terminar Esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Ina, esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Me revisa el Facebook Me revisa el correo En Instagram revisa todas las fotos que veo Se enoja si yo canto Se enoja si yo bailo Se enoja cuando salgo con los compás en el barrio Y suena, suena que suena ese celular Y no puedo contestarlo Y suena, suena que suena ese celular Y tengo que apagarlo Esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Ina, esa chica me domina No me deja ni salir a la esquina Ina, esa chica me domina Y me cela con la vecina Ina A mi nadie me domina Si yo quiero beber con la vecina Ina, a mi nadie me domina Me borracho en la cantina Ina, a mi nadie me domina Si yo quiero beber con la vecina Ina, a mi nadie me domina Me borracho en la cantina Ina, a mi nadie me domina Ina, a mi nadie me domina Ina, a mi nadie me domina Me borracho en la cantina Me borracho en la cantina Y me borracho en la cantina Rastafo a rice to turn a pick no needle Inna the fame and the truth Inna world second help and bond the mission If you take me log on run ask Mr. Clinton Do a research on the topic that I mentioned The rise of cocaine is a wicked intention Open a me third I've a deep meditation Long time we tell em is the healing of the nation Better give love, higher the creation Praise the most time, no other one Well sensei me I give you the courage to eat up my brain So nabada come around with no banga cocaine Nostafo a rice to turn a pick no needle inna the fame But the truth the official state I may say burba 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 number one Burba 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 number two Burba 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 number three This original ganja anthem again Burba 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 number one Burba 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 number two Burba 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 number three this original ganja anthem So come and give me the give me the good ¡No quid con la milión? ¡No dárlo alerte con la cara! ¡No dárlo alerte con la mano! ¡ ni una Lotena para los que voy a morir! ¡Hasta bien la milión, agorna alerte con su ruido! ¡Cantando la gracia del Mar dealebú! ¡Es mi reso legal! ¡Supiamo! ¡Supiamo! ¡Es mi reso legal! ¡집 loving! ¡EspANSAN! Bajan world wide, en fin no way, everybody to the time We call you top engine A ha a ha e w e tl em dis Muyo ya sline're yu body di de Tree knows and you de nine late di de Too good mad Sketch went up it dit Yuh di one filmy baby baby Muyo ya sline're yu body di diz Tree knows and you de nine late di de Eres la del ranking del uno te perfilan, no tienes competencia, mil hombres ya en fila De cualquier hombre puede ser vitamina, y a la que le explica loción calamina Solo en la contienda eres oro, una mina, te envidian, echan juego como si fueran goxila Nos mueven non-stop, batería alcalina, estás muy buena, la reina está bien fina Te miran, te admiran, les fascinas De perfilan, los excitas, de felicitan, front of a girl Muyo es linea, yo ba-de-de-de, true you no say you de me, le-de-de-de Take a body rankin' with no petiti, you the one fit me, baby, baby Muyo es linea, yo ba-de-de-de, true you no say you de me, le-de-de-de Take a body rankin' with no petiti, you the one fit me, baby, baby I like your ways you see, no insecurity I like your ways you see, where you wanna be And I'm lookin' at you, no one can do, things like you do To me, to me, girl I like your ways you see, no insecurity I like your ways you see, where you wanna be And I'm lookin' at you, no one can do, things like you do To me, to me, girl Muyo es linea, yo ba-de-de-de, true you no say you de me, le-de-de Take a body rankin' with no petiti, you the one fit me, baby, baby Muyo es linea, yo ba-de-de, true you no say you de me, le-de-de Take a body rankin' with no petiti, you the one fit me, baby, baby Te fascinan, te miran, te atmiran, le fascinas, te perfiran, los exitas, te felicitan Name of the game, Edoxamos, a.k.a. the pro Raching out all the gloppers, ladies I know who it is, it's the pro La Psychosta Rebel Known internationally and nationally in the city From Dabagin' Girl We'll be right back, Edoxamos, a.k.a. the pro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!